Hola, weirdos y weirdas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi cueva, bienvenidos un día más a Videoclub Weird. Y el vídeo de hoy es un vídeo de estos que hace mogollón que no hago, un vídeo de compras de mandanga, de compras de VHS. Bueno, voy a enseñar algo más que VHS, pero es un vídeo de compras, un vídeo de mandanga, de algo que nos enrolla muy mucho y que más nos puede enrollar que la mandanga en VHS, pues no sé, pocas cosas se me ocurren. Quizá tal vez, no sé, tengo por aquí una cerveza fría. Así que nada, sin más dilación, empezamos. De la primera peli que voy a enseñar, pues pocas cosas se me pueden ocurrir, pocas cosas se pueden contar, más allá de lo interesante que es el hecho de toda esa gente que estaba implicada o al menos acreditada en la peli. Estoy hablando de El devorador del océano, de Lamberto Bava, una película que no deja de ser, es un remedo, ¿no? Un exploit, ¿no? Un exploit más de tiburón y que llama la atención sobre todo, pues, la peña que había aquí detrás, ¿no? Porque esto no dejaba de ser, pues, otro truñete más, otro exploit de la cinta de Spielberg, ¿no? Firmada por un Lamberto Bava, pues, poco inspirado, ¿no? Que aquí, pues eso, estaba acreditado bajo el seudónimo de Old John Jr., ¿no? En honor al seudónimo de su padre, Mario Bava, Old John. Aunque es curioso que en la cinta de José Frade, esta que tengo aquí, en caja pequeña, está acreditado como Martin Dolman, que era el seudónimo de Sergio Martino. Y sin alejarnos de Sergio Martino y de su hermano, Luciano, pero cuenta Luigi Cozzi, que también estaba por aquí metido, de hecho, la idea parte de una idea suya, pues Cozzi cuenta que Luciano Martino le llamó y le dijo que tenían que hacer una película de tiburón, mucho más espectacular que la de Spielberg, pero que solamente, pues, tenían un barco y cien liras. Lo cual, pues, es indicativo de cómo se hacían estas películas, ¿no? Con, pues eso, con un presupuesto escuálido, ¿no? Y muchas prisas. Acreditados como guionistas, también tenemos a Sergio Martino, con ese seudónimo, Martin Dolman. Tenemos a Luigi Cozzi, bajo el seudónimo de Luis Cozzi. Al propio Lamberto Bava. Y, por supuesto, pues, a Dardano Saccetti, ¿no? Este hombre que, junto a su buena mujer, pues, fueron los responsables del 99% de la explotación italiana. Y como curiosidad, también, bueno, pues, Bruno Mattei estaba por ahí, también, pero en calidad de ayudante de dirección. Bruno Mattei, que luego firmaría, pues, ese Cruel Juice, esa fusilada, ¿no? De tiburón, ¿no? Que incluso incorporaba escenas de la película de Spielberg. Y en este El Devorador del Océano, pues, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos lo de siempre, ¿no? Una localidad costera, en este caso, Florida, donde comienzan a aparecer una serie de cadáveres, ¿no? Que vienen del mar, ¿no? Mutilados, mordisqueados, ¿no? Las autoridades piensan, en un principio, en un tiburón, pero la profundidad de las hendiduras, ¿no? La profundidad de esos mordiscos, incluso se encuentra en un diente, pues, no se corresponde a ningún escuadro conocido. Con lo que se empieza a desarrollar una trama, ¿no? De experimentación genética, ¿no? Con un monstruo que es una especie de tiburón y pulpo. Un remedio de tiburón, un intento más de, pues, eso, de intentar fusilar, ¿no? Rasgar algo de pasta, ¿no? Imitando, pues, el clásico de Spielberg. Y que, bueno, que más de una risa y una sonrisa nos puede, nos puede sacar, ¿no? Este, el devorador del océano. Lo más guay, sin duda, es la carátula. No sé si la veis aquí, pero me parece, sinceramente, me parece espectacular. Está claro que si hablamos de George A. Romero, lo primero que nos viene en la cabeza, pues, son sus películas de zombies, ¿no? Y es que sus pelis de muertos vivientes, parte de la seminal, La noche de los muertos vivientes, más ese zombie, ¿no? Del 78, ¿no? Apaixonado por Danilo Argento. Y que daría el pistoletazo de salida, pues, a toda esa zombie exploitation italiana que tanto nos enrolla, ¿no? A raíz de esa película, pues, aparecieron todas esas copias, ¿no? Que nos molan cantidad, pues, hacen que, lamentablemente o desgraciadamente, el gran público se olvide de que Romero hizo muchas más películas. Tenemos, por ejemplo, ese Crip Show, ¿no? Que yo creo que el gran público sí que la conoce, ¿no? Tanto la primera como la segunda entrega, ¿no? Como su secuela espiritual en forma de serie, ese Tales from the Dark Side. Pero Romero tuvo muchas más pelis. De hecho, antes de Crip Show, rodó esta. Esta que os voy a enseñar, que no es otra que Los Caballeros de la Motocicleta. Y es que Los Caballeros de la Motocicleta, ya en 1981, cuando apareció, pues, ya tenía un argumento de lo más marciano, ¿no? En esta película encontraremos a un grupo de artistas, artistas así, rollo circenses, ¿no? Nómadas, ¿no? Itinerantes, que tienen un espectáculo de justas, al más puro estilo medieval, pues, eso, ataviados con armadura, con lanza, con, bueno, pues, con todo lo que se os ocurra, ¿no? El tema es que estos tipos tienen un espectáculo, ¿no? Medieval, de justa, ¿no? Con la particularidad que es embaten en duelo montados sobre una moto, montados sobre motocicletas, por eso lo de Los Caballeros de la Motocicleta, Knight Riders, versión original. Aquí encontraremos a un jovencísimo Ed Harris, que se hace llamar Billy, que es una especie de Rey Arturo, ¿no? Y a su contrapartida, al antagonista, que no es necesariamente el villano, que se llama Morgan, y que no es otro que, pues, ese mago, ¿no? De los efectos prácticos, ¿no? Del látex y de la sangre falsa, Tom Sabini. La película está llena de escenas de acción, con stunts, con, pues, eso, con planos súper locos, planos desde el manillar, planos desde las ruedas, caídas, seguramente algún especialista se partió el lomo ahí, haciendo alguna escena. Y digamos que aquí, el intríngulis de la peli, ¿no? Es cuando, pues, un adinerado promotor les ofrece a estos caballeros de la motocicleta, pues, venderse al mainstream, ¿no? Salir de ese circuito, digamos que outsider, ¿no? Ese circuito en segundo plano, ¿no? Y pasar a primera línea, llevar a su espectáculo a, pues, altas cotas, ¿no? A, pues eso, a saborear las mieles del éxito, ¿no? La farlopa y las lumis. Aquí es donde, pues, hay dos visiones contrapuestas. Por un lado tenemos la de Billy, Ed Harris, ¿no? Que se rige por un código de honor vetusto, antiguo, que ya no se lleva, ¿no? Y la de Morgan, Tom Sabini, ¿no? Que está más por la labor, ¿no? De saborear esas mieles, ¿no? De que le traigan la droga en carretilla. Entonces, bueno, pues, la peli va un poco de eso, ¿no? De si venderse o no al gran mercado, al público de masas. Es posible que una de las lecturas de esta película sea, pues, entre lo que se debatía el propio George A. Romero, ¿no? Que no dejaba de ser un outsider dentro del cine norteamericano, dentro del panorama de la industria de esa época, ¿no? Un tipo que, en definitivas cuentas, era un anarquista. Un tío que estaba, pues, eso, fuera de, digamos, de las grandes ligas. Aunque es cierto que su siguiente película, Creepshow, pues, ya estaba bajo el amparo de una Major. Pero bueno, que si no habéis visto Caballeros de la motocicleta, os la recomiendo. Como curiosidad, la versión de cines, es decir, la versión que hay aquí, si no me equivoco, en los DVDs que aparecieron en España. No tengo el Blu-ray, seguramente es de Resen, pero no tengo. No sé si aparece la versión extendida, la versión que Romero tenía en la cabeza. Una versión de 2 horas con 40 minutos, que sí la tiene la versión inglesa británica de Arrow. Esos señores que sacan ediciones en Blu-ray, como Dios manda, no las mierdas que tenemos aquí y a las que nos están mal acostumbrando. Y casi diría que yo ya prefiero no pillármelas. Prefiero pillármelas películas sin VHS, sin piratas de por medio. Después de su trilogía del infierno, sus pelis de zombies, ¿no? A rebufo, ¿no? Del zombie de Romero, del 78 que os he comentado antes, pues Lucio Fulci volvió al diálogo, al thriller, con su El Destripador de Nueva York. Fulci volvía a, pues eso, a un thriller después de la que yo considero una de sus mejores películas, que es Angustia de Silencio. Una película que fue un fracaso de taquilla en su momento, que se le ha tildado de misoginia a tope, sobre todo, pues por la forma cruenta y brutal de, pues eso, de los asesinatos, ¿no? De cómo se tortura y se mata a las chicas que aparecen en esta película. Y es que en El Destripador de Nueva York, pues bueno, pues nos vamos a la ciudad de los rascacielos, a la Gran Manzana. Un señor está un día jugando con su perro, le lanza un palo, y este vuelve con una mano, con una mano humana. Con lo cual, se destapa, pues, la actividad de un asesino que va cargándose a señoritas, ¿no? En canicas, muchas de ellas, porque aquí hay sexualidad a tope. Y bueno, seguimos los pasos de un policía, ¿no? De un detective que al final destapará quién es este asesino en un girito, con un final de estos con un girito. Y nos explicarán, pues también, por qué este asesino se expresa, utiliza la voz del pato Donald, ¿no? Para asustar o acosar a sus víctimas, ¿no? El pato Donald, que también tenía, pues, una importancia bastante fundamental en Angustia de Silencio. Non si se biche a un paperino. Si os digo la verdad, mi italiano es de todo a cien, no sé qué significa, pero creo que significa algo así como no hagas daño al pato. Pero en definitiva, aquí nos podemos encontrar, pues, las características típicas, ¿no? Del cine de este buen señor, ¿no? Violencia, casquería, esa forma, ¿no? De explayarse, ¿no? Con esas escenas violentas. Y, bueno, si no lo habéis visto, pues, echadle un tiento. La verdad es que El Destripador de Nueva York es, ahora mismo, considerada como una cinta de culto. Una película de las obligadas, ¿no? De obligado visionado de El Maestro Fulci. Y, por cierto, si queréis saber algo más de El Destripador de Nueva York o de la filmografía de Lucio Fulci, os recomiendo que os leáis el libro del amiguete Javi Puello, o Javier Puello, publicado por Applehead, Lucio Fulci, auto, o sea, de un cineasta. Además, Javi vino a Los Lunes al Weird y tenéis por ahí, os dejo por aquí, el enlace, la tarjeta, para que vayáis a ver de lo que estuvimos hablando, ¿no? El 14 de junio de 1985, la Yihad Islámica secuestró un vuelo de la TVA, que, bueno, fue bastante sonado, en el cual los terroristas exigían la liberación de más de 700 presos palestinos, ¿no?, encerrados en Israel. El secuestro se saldó, pues, con funestos resultados, ¿no? Incluso quedó para la posteridad como uno de los pasajeros, o el cadáver de uno de los pasajeros, que era un tipo, un marine, ¿no?, pues era lanzado, ¿no?, del avión, de malas maneras. Un suceso trágico que llamó la atención de Menachem Golan, nuestro primo judío favorito de la Canon Films, ¿no? Que, bueno, que debía gustarle este rollo, puesto que ya había filmado en su etapa israelí, ¿no?, en sus primeros pasitos, ¿no?, como director, cuando hizo la película Operación Relámpago, de 1977, que se basaba también, pues, en un suceso muy parecido, sucedido en Uganda, pues, un año antes, en el 76. Así que, ni corto ni perezoso, se puso a escribir la historia de, pues, un secuestro, el secuestro de un avión, para una de sus películas más ambiciosas hasta el momento, puesto que él mismo iba a dirigirla, iba a dirigir este Delta Force, un clásico de las estanterías de los videoclubs de la época. Como proyecto ambicioso, con un presupuesto, pues, fuera de lo común, en este tipo de producciones, ¿no?, sobre todo en la Canon, un presupuesto de 9 millones de dólares, pues, Menagen tenía en mente tirar, ¿no?, de un reparto espectacular, ¿no?, con Chuck Norris, estrella de la casa, ¿no?, como cabeza de cartel. También pensó en Charles Bronson, pero al final lo sustituiría por el veterano Lee Marvin. Además, da la casualidad de que Delta Force fue la última película de este hombre, puesto que falleció pocos meses después de haberse acabado el rodaje. Pero en su reparto también encontramos, pues, caras de veteranos, ¿no?, como Martin Balsam, como Robert Baum o como George Kennedy. Delta Force, pues, nos cuenta, pues, tiene como dos partes, ¿no?, la parte del secuestro del avión, que nos lo relata como si de una película de catástrofes, se tratase, ¿no?, al más puro estilo aeropuerto, donde conocemos a los personajes que viajarán en ese avión. Y una segunda en la que seremos testigos del rescate, del rescate de este comando, de esta Delta Force, ¿no?, encabezada, ¿no?, por Lee Marvin y Chuck Norris, unos personajes que ya habían vivido un, digamos, que fracaso anterior, con un caso similar, ¿no? Y para la posteridad quedarán, pues, estampas, ¿no?, como la de Chuck Norris, ¿no?, montando esa moto, esa Suzuki SP600, armada con lanzacohetes. Y, por supuesto, no podemos dejar de lado esa extraordinaria banda sonora compuesta por Alan Silvestri. Todo ello hace que Delta Force sea, pues, una de las mejores pelis del catálogo de nuestros primitos favoritos, ¿no?, de los primitos de la Canon. Además, bueno, esta es una edición de estas Izzaro Canon, ¿no?, os la voy a abrir. Y viene, pues eso, viene con su caja transparente y su publicidad de otras películas aquí dentro. Y para los que solamente se piensen que, pues eso, que la Canon Films era una productora, de caspa y tal, pues, como veis, aquí están Othello, interpretada por Plácido Domingo y dirigida por Franco Zeffirelli. Y 52, Vídeo muere, y protagonizada por Roy Shader y dirigida por John Frankenheimer. Para que, pues eso, para que veáis que la Canon tenía dos ligas, ¿no? La liga en la que intentaban tener cine de calidad y la otra, pues, en la que tenían títulos para poblar las estanterías de los videoclubes. Y la nota literaria la voy a poner con, pues, con un libro que me ha flipado. La verdad es que el tema a tratar no, bueno, no es que me flipase demasiado, no es que sea súper fan. Era una serie de dibujos animados que vi, pues eso, los fines de semana, en los 80, si no me equivoco, lo hacían los domingos por la tarde, después del telediario. Tenía una canción súper pegadiza que siempre he pensado que era de parchís y que este libro me ha demostrado que no, que no era otra que la de dragones y mazmorras. Pues, la nota literaria la voy a dar con este dragones y mazmorras que acaba de sacar Diábolo y que está escrito por el amigo Octavio López San Juan. Y una cosa que me flipa de este libro, que Octavio lo pone en el prólogo, es que él cuenta que este libro es un libro de encargo, pero es que el tío te cuenta la historia de Dungeons & Dragons, de TSR, de Gary Gygax, de la situación social, económica del momento, ¿no? De la serie de animación, no sé, te cuenta nada de detalles, pero te lo cuenta, pues, a su particular forma, ¿no? Que es, pues, esa forma a caballo, ¿no? Entre lo exhaustivo y lo ameno. De hecho, parece que es fan de toda la vida, de dragones y mazmorras. Y este libro, la verdad es que, pues, me flipa que diga que te encargo cuando, pues, transmite, ¿no? Transmite, no voy a decir fanatismo, ¿no? Pero transmite entusiasmo, ¿no? Y es, pues, no sé, muy fácil de leer. Te lo puedes leer en dos sentadas porque, aunque sea gordito, pues eso, es tan ameno, tan entretenido, como nos tiene Octavio acostumbrados, te lo lees, nada, pues, como digo, en sentada y media. El libro, por supuesto, está lleno de fotos, está lleno de imágenes, como no puede ser de otra forma con las publicaciones de Diábolo, como nos tienen acostumbrados estos buenos señores. Y, además, a diferencia de otras publicaciones en las que a mí, digamos que visualmente me molan estas ediciones de Diábolo, que están llenas de fotos, tienen un material gráfico flipante, pues el texto acompaña. Es cierto que otras publicaciones de Diábolo, pues, no tienen autores, no es por menospreciarlo, pero no tan, ¿por qué coño? No tan buenos como Octavio, joder. El caso es que este Dragones y Mazmorras es un flipe, porque, pues eso, como lo digo, el texto es flipante. Te cuenta la historia, los inicios, no solo de la serie, sino de la propia compañía, ¿no? Del juego, ¿no? Y eso no lo encuentras en otras publicaciones de Diábolo. Tengo otras publicaciones, no voy a nombrarlo porque soy que es feo, pero donde el texto no acompaña. Es cierto que el Diábolo saca unas ediciones, sus libros de cine son muy chulos visualmente, te entran por los ojos, pero si tienes que pillarte uno, pillate este Dragones y Mazmorras, que está fetén, como todo lo que hace Octavio. Así que ahí queda la recomendación. Dragones y Mazmorras, de Octavio López San Juan, edita Diábolo Ediciones. Bueno, y aquí nos quedamos. Este ha sido mi vídeo de mandanga, de compras VHS, más la nota literaria, ¿no?, de Dragones y Mazmorras, de Octavio López San Juan, para este vídeo. Espero que te haya gustado, si ha sido así, pues ya sabes, le das un like. Si quieres más vídeos de mandanga, puesto que los últimos, salvo los... Esto es cierto, salvo los unboxings en el videoclub clandestino, los vídeos de mandanga, es cierto que tienen un recibimiento inicial muy guay, pero luego se quedan ahí estancados. No sé si son del gusto de todo el mundo. Pero bueno, si os apetece que haga más vídeos de mandanga, puesto que en mi cueva entra mandanga, pues cada semana, por no decir cada día, pues lo ponéis abajo, en la caja de comentarios. Por lo demás, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias si estáis suscritos, si no lo estáis, suscribiros, gracias a los miembros del canal, ya sabéis que vuestro feedback, vuestro apoyo económico, es fundamental, al menos para pagar el stringer, y pues eso, lo que sé, me he comprado un micro, y pues eso, cuatro caprichitos, ¿no?, para este videoclub quit. También al resto, o al resto de suscriptores, pues muchas gracias, ya sabéis que el feedback es fundamental, sois el motor de videoclub quit, vuestros likes, vuestros comentarios, bueno, vuestra presencia al otro lado de la pantalla, es el motor de este canal. Así que yo me despido, espero que nos podamos ver, pues más pronto que tarde, aquí, en mi cueva, en otro videoclub quit. Así que, hasta la vista, weirdos, se os quiere.